Doctor en la cocina, buen día, Doc, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Tudo bien? Amigos, buen día. Bueno, ¿qué lo trae por mi cocina, Doc? Bueno, primero que nada, como siempre, degustar. ¿Ah? Degustar, ya probé. ¿Le gustan las croquetas? Riquísima. Mucho vegetal, si tiene frita, mucho vegetal. Pero vos sabés que esto tiene que ver con el tema que vamos a hablar. ¿Los vegetales que tenemos? Porque la gente se pregunta, claro, podemos, con la enfermedad que vamos a hablar, o con el problema, vamos a ver si lo tomamos enfermedad, que se puede consumir esto, esto, se puede consumir zanahoria, cebolla. Arroz, zanahoria, morrones, cebolla, chauchas. Chauchas. ¿Se puede consumir todo esto? Y ahora lo vamos a ver. No sé, Doc, eso es lo que decía antes, porque a veces la gente dice, ¿sabés qué? Estoy mal de los intestinos, me como ensalada, como mucha fríber, y después va al médico y le dice, ¿está loco? Ahí está. Hoy vamos a hablar de los divertículos. ¿Qué son? ¿Qué son los divertículos? Los divertículos son como una especie de bolsita, es un ablandamiento, entonces se afloja la pared del intestino y sale como una bolsita hacia afuera. Nosotros estuvimos trabajando toda la noche. Veo, veo la canción. Toda la noche con Federico, una cosa de una creatividad fenomenal. Pero Doc, ¿por qué esto sería el intestino que de repente, plup, se va para abajo como...? ¿Por qué se dividita el intestino? ¿Vos sabés cuánto costó esto? Esperá, ¿vos sabés cuánto costó esto? Esto fue una inversión de Diego Otoni que la trajo, me dijeron, de Inglaterra, pasando por Escocia, y después es un desarrollo de la NASA. Exactamente. Creo que están 6, 7 millones de dólares. Pero nadie lo pudo mostrar así tan clarito como esto. Si este es el intestino, el divertículo es como una bolsita que sobresale hacia afuera. Pero es como que es una hernia, podríamos decir, del intestino. Digamos, para decir algo, no se rompe igual. No, bueno, se puede romper. Estamos hablando del divertículo. Estamos hablando del divertículo. Cuando hay un divertículo se dice que la persona tiene diverticulosis. O sea, tiene esta bolsita. ¿Y por qué se ha aflandado? Bueno, vamos a ver. Primero te quiero mostrar dónde se produce. ¿Dónde se produce? Nosotros después del estómago viene el intestino delgado, que es todo esto que está acá. Y después viene el intestino grueso, que empieza por acá, viene el ascendente, viene el transversal, y después viene el descendente y el segmoido, que está un poquito escondido. Este que está por acá es el de la última parte. En general, los divertículos se suelen dar del lado izquierdo. Por eso yo recién estaba hablando con el equipo del doctor Caíña, que estaba operando. Decía, ¿cómo sabes que no es apendicitis? Porque es muy difícil, se da del lado derecho. Y el apéndice cuando se inflama está del lado derecho. Entonces tenemos dos cosas. Una es el divertículo y la otra es la divertícula. ¿Por qué se produce el divertículo? Era la pregunta que vos me estabas haciendo recién. Claro, como si se extiende la pared del intestino. Hay una pequeña carga genética, puede haber una tendencia, como en todas las cosas, siempre hay una carga genética. Y después en general se produce por un bajo consumo de fibras. Una alimentación que tiene pocas fibras. Entonces lo primero que podemos decir es que todo lo que estuvimos viendo recién, más esto que tenemos acá, tomate, lechuga, hojas verdes, verduras, todo eso, un momentito con las cervejas. Un momentito con las cervejas. Todo esto se puede comer. Frutas se puede comer. Todas las frutas y verduras que ustedes se imaginan se pueden comer porque eso facilita el tránsito intestinal. O sea, cuando vos comés vegetales, el intestino va trabajando y va fortaleciendo su musculatura de forma tal que no hay posibilidad de que esto se afloje. Cuando uno consume poco, y más en las personas que tienen constipación, que lo peor que pueden hacer es tomar laxantes, cuando uno consume pocas fibras, no trabaja tanto, el intestino trabaja de una manera distinta, tiene poco contenido, y entonces se produce este aflojamiento. Eso es lo que produce el divertículo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente cuando tiene divertículos, muchos años se dijo, ahora hace, creo que se dice, 30 años más o menos, no se hace cuánto, no tiene que comer verduras. En realidad, tiene que comer vegetales cuando tiene divertículos que lo tienen el 50 o 60% de las personas. Y que te enterás cuando te hacen un estudio. Sí, me iban a preguntar algo. Sí, de cosas que se dicen, porque hay gente, yo me acuerdo, mi abuela, que le decían, tenía divertículos que no tenía que comer tomate con semilla, porque la semilla se podía meter adentro de esa bolsita e infectarse, ¿es verdad eso o no? Vamos a ver si es cierto. Vamos a meter acá. Esos son semillas de quinoa, doctor. Esos son semillas de quinoa. Vamos a ver, ¿se mete el intestino? No. Sí, se meten. Ah, sí, ahí se metieron. Se meten. Entonces pasa. Pasa. ¿Esto tiene algo que ver con la inflamación? No, ya está hecha. Ya estaba. La inflamación no se sabe por qué se produce. Hay una infección que se produce ahí. Pero si se te mete comida ahí adentro, ¿puede salir? Se elimina, exactamente. Sí, sí. Ah, antes se pensaba que quedaba ahí. Hoy se ha visto que el consumo de cosas de semillas o de arvejas o de cualquier cosa que tenga una cosa pequeña no tiene ninguna influencia. Se estudió gente durante mucho tiempo, siguiendo gente con divertículos. Y después se analizaba si tenían, si habían comido o no alguna forma de semillas y no se encontró ninguna diferencia. Ah, entonces, despejar dudas, hay que seguir comiendo vegetales. Hay que seguir comiendo vegetales. O sea, los vegetales no producen ni las semillas tampoco. O sea, se puede hacer una alimentación completa. Bien. Entonces, bien. ¿Qué es lo que pasa? En algunos casos se produce la inflamación. Cuando se produce la inflamación es dolor, es fiebre. Ahí no hay que hacer ningún tratamiento casero. Es ir a ver al... La inflamación es que se infecta, Doc. La inflamación es que se produce la infección. Claro. Se da fiebre, te aumenta el análisis, aparece la infección y da mucho dolor. Eso se llama diverticulitis. Y ahí cambia la dieta completamente. Ah, cuando se te infecta. Claro. Ahí hay que sacar todo esto. Nada de vegetales, semillas, arvejas. Hay que sacar todo esto. Nada. Todo esto. Y hay que ir a la... No. Primero, la dieta líquida, que ya el médico... ¿Todo procesado? Muy... Al principio líquido. Líquido. Al principio líquido. Y de a poco se van incluyendo licuados y se van incluyendo las otras cosas. ¿Cuándo hay que operar? En algunos casos, en la mayoría de los casos se trata con antibióticos, reposo, en fin, medidas conservadoras. En algunos casos hay que llegar a la operación. Estas bolsitas, ¿hay forma de que se pueda recuperar y que no exista más que se vuelva a recuperar el tejido, el músculo, el intestino? En algunos casos, cuando se produce la infección, pueden pasar dos cosas. Algunas de estas sangran. O sea, se lastiman y pueden dar sangrado. Y otras se puede llegar a ser un pequeño agujerito. Uy, pero ahí no hay un pelín. Bueno, ahí cuando hay un pequeño agujerito, depende del tamaño del orificio, se puede llegar a producir una pelín. Porque podés contaminar toda la... Claro, y ahí es donde el cirujano, bueno, te hacen un estudio con imágenes, y el cirujano decide si hay que operar o no. Y cuando se opera, en general, lo que me explicaba recién el equipo del Dr. Caña, en general se trata de hacer una cosa conservadora. O sea, no es que se cose esto, sino que se trata de no cortar el intestino y se toman medidas durante la operación para que, bueno, se produce otra... Cerrar la bolsita. En realidad, no se cierra, sino que se la deja conectada a veces con el exterior. Se produce una crostomía, lo que antes se llamaba un ano contra natura. Hasta que se cierra. Hasta que se cierra, pero no, si se cose esto, no da resultado. Ah, se abre. No da resultado. Y en muy pocos casos sí hay que sacar una porción de tiro. Un pedazo, una porción. Pero eso es muy raro. En la mayoría de los casos esto se trata con antibióticos, reposo y con las medidas... Y ir al médico urgente. Es con una internación. ¿Hay alguna forma de detectar si tenés divertículos o no? Porque hay asintomáticos... Ni vale la pena detectarlo, porque por más que lo detectes... Si no te dan molestia, no. Por eso no se llama enfermedad diverticular. Se llama que uno tiene divertículos o diverticulosis, pero muchos dicen que no es una enfermedad, porque si lo tienen el 50 o 60% de la gente y no le trae nunca problemas. Por ejemplo, yo sé que tengo uno o dos divertículos por ahí. Pero nunca tuviste ningún problema. Jamás me han traído problemas. En el estudio que se hace normalmente a los 50 años, que es el estudio por imágenes. Ahí te lo ven. Ahí se ve. Cuando se hace un estudio del colon ahí aparece. Entonces, bueno, divertículos, mucha verdura, mucho vegetal, diverticulitis, eso ahí es cuando hay que... Hay que ir al médico, dieta líquida, él te lo va a decir. Exactamente. Lo mejor que puede hacer uno es consumir muchos vegetales.